¡Resistiré para seguir viviendo! ¡Resistiré, resistiré! Aquí estamos en esta situación, como todos, con muchísimas, muchísimas ganas de ir a casa. Cuando todo esto pase, estaría genial poder coger el primer avión e irnos para allá, abrazar a la familia, disfrutar de una buena ropa vieja, de esas tan ricas que hace mi madre, de una sopita de pollo, irme a Gaete a comer un pescadito fresco, un pescadito a la espalda, con un gofio escaldado, echarnos la risa juntos y eso es lo más que uno anhela en este momento. Esta es una carta a nuestros vecinos trabajadores. Hola, somos tus vecinos y queremos pedirte por el bien de todos que no pierdas el ánimo porque en tus manos está nuestra salud, que no olvides que para nosotros eres un orgullo, que la mitad de nosotros no tendríamos el valor de hacer lo que tú haces cada día mientras los demás estamos seguros en casita. Y por último, a todos esos que repudian la convivencia con médicos, enfermeros, policías, celadores, cajeros de supermercado, bomberos, guardias civiles, recordarles que no existe peor enfermedad que la de no tener corazón. Hola vecina, sabemos que trabajas en el hospital en la primera línea de batalla y queríamos decirte que si necesitas que compremos para tener supermercado, nada más que lo pidas. Entendemos que trabajas por los largos y te apetecerá poco hacer colas para comprar. Si necesitas llorar o reír, en las ventanas nos encuentras. Para todo, aquí nos tienes. Por nuestra parte es un privilegio tenerte al lado. Nunca rociaremos el camino hasta tu casa de nada que no sean pétalos de rosa y aplausos. Te queremos, Rosa, tus vecinos del cuarto y de muchos más. He tenido momentos malos, muy malos, de emoción, pero quiero agradecer el trabajo que han realizado conmigo y con todos los enfermos, porque si es que se puede seguir conmigo, tan por todo así, con los demás enfermos también. Y estoy muy emocionada, así que muchas gracias. Desde el norte de Holanda quiero mandarle un saludo a toda la familia y toda la gente canaria que nos está viendo. Un saludo para mi gente comera y espero que todos estén bien. Esto lo pasamos entre todos y esperemos que en verano podamos volver a vernos. Un saludo a todos. Vamos a ver, Jona, yo me separé de... ¿Te separaste? Lo mejor que hiciste. La pili esa. ¿No sabes con cuántos hombres te la pegó? Hubiera sido un cornudo toda tu vida. ¿Te separaste? Lo mejor que hiciste. Ya, iba a decir que me separé de mi socio en la autoescuela. ¿Cuánto pesa usted? ¿A ti qué te importa cuánto peso yo? No, yo, yo. ¿Te he preguntado yo a ti cuánto pesas tú? No, señora, a ver, yo lo necesito para rellenar el formulario, nada más, solo eso. Está bien entonces, pero cuidadito, que yo no estoy gorda. ¿Cansado de las verbenas en tu edificio? ¿Harto de que el del tercero cada día saque un instrumento nuevo? El confinamiento ha creado una nueva generación de DJs, que hará que a más de uno le estallen los oídos. Tanto DJ ha incentivado la creación de nuevas técnicas de relajación. Existen muchos tipos de vecinos en cuarentena. El que siempre quiere jugar a algo... El que vive pendiente de que todos los vecinos salgan a aplaudir... Aplaudimos, aplausos, como decía Melody, todo el mundo tocando palmas. Venga, venga. O el vecino vigilante. Aquí no se salta el confinamiento nadie. Lo estamos controlando. Las comunidades más afortunadas disfrutan de grandes músicos. Pero lo que más se acerca a la realidad es sufrir horrores como este. Se necesita mucha paciencia para encima tener que aguantarlo en casa. El buen rollo entre los vecinos es primordial. Y cuando se está harto del de al lado, nada mejor que una buena canción para aliviar todas las tensiones. Hola amigos, os quiero mandar un saludo muy cariñoso a toda la gente de Canarias. Especialmente a la gente de Cuenca, Guadalajara y Soria. Qué maravilla, de verdad, de lugar, Australia, qué cosa tan preciosa. Siempre que voy a Japón me siento feliz, de verdad, porque sois una gente única. Os animo a que aguantéis ahí lo que haga falta porque saldremos vestidos, todos, completamente vestidos. Un abrazo para toda Canarias. Viva esa tierra tan preciosa y tan linda. Muy buenas noches, bienvenidos a Resistiremos. Cumplimos hoy el primer mes de confinamiento, de cuarentena. Muy buenas noches, María. Muy buenas noches, Sandra. Y muy buenas noches, Luis. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias a todos. ¿Qué ganas tenía ya? Yo también. Parece mentira, pero esto va a sonar un poco a pelota, pero no es cierto. En este primer mes, en el que además hay mucha gente que también se ha sentido sola, que no tiene amigos con los que contactar, para mí este programa ha sido casi terapia. Estar cerca, cada viernes, con gente a la que uno quiera, además, es un auténtico lujo. Gracias. Ay, Carlos, para nosotros también. Bien, y este ratito, yo sé que lo digo todas las semanas, pero es el momentito de poder conectar con nuestras islas, con nuestras casas, sobre todo María y yo, que como las dos estamos fuera, ¿verdad, Mary? Sí, yo lo, la verdad que lo ansío, de verdad que me apetece un montón sentarme, me apetece un montón recordar cosas, me apetece un montón volver. Además, esta semana ha sido así un poco más nostálgica, porque justo hace un añito estaba en Playa del Inglés, Diego empezaba a caminar. ¿En serio? ¡Ay! Diego empezó... Empezó a caminar en Playa del Inglés. ¡Qué fuerte! Sí, sí, una pasada, en nuestras vacaciones y volví a este año otra vez al mismo sitio, pero bueno, lo intentaremos el año que viene, en mi Playa del Alma, mi Playa del Inglés y mi tierra, Sandra, y bueno, la tierra de todos, claro. Como me gusta a mí, además, María, yo voy muchísimo a Playa del Inglés, que lo he hecho más de menos, que hace cinco meses que no voy, pero bueno, yo no sé si les pasa a ustedes, pero yo, vamos a ver, ya lo venía diciendo, yo vivo en una auténtica montaña rusa, vivo como en un barco vikingo. O sea, yo de repente estoy arriba, de repente estoy abajo, yo lo estoy llevando fatal, cada vez peor, porque como además no puedo entrenar, porque tengo esta obsesión por el fitness, y al final estoy todo el día con el palo de escoba y las garrafas, venga, sube, sube, y a mí eso no me calma, porque más termino y voy directamente a la nevera, me como un paquete de papas y una barra de pa. Pues yo hago todo eso menos el fitness. Hola, buenas tardes, yo fui la chica de Tenerife, que es la que mandó el audio la semana pasada. Yo toda la semana les voy a ir contando mi evolución de la relación, a ver cómo va todo, pero vamos, a día de hoy, el divorcio, el divorcio es lo que quiero. Estoy viviendo con un ser inerte, que no hace nada, que no me ayuda a hacer la comida, no me ayuda a limpiar, pero es que si yo no lo hago yo, no es como una mierda, porque es que él no hace nada, se levanta para ducharse y vamos, es que se baña hasta poco, te lo digo. A ver, dígame, ¿está usted casada? Sí, pero mi marido está ausente. ¿Y a qué se dedica su marido? Él trabaja en la industria de los huevos. Ajá, ¿los vende? No, se los toca. Señor, perdóname por las veces que te pedí que mi marido me dedicara más tiempo. No puedo más, muchacho. CNN es... No, ninguna noticia de las que verá a continuación es una broma. El pánico por hacerse con el último rollo de papel higiénico terminó. Convertirse en un gran pastelero es el nuevo reto. Aunque van a tener que improvisar porque la fiebre repostera deja hasta los supermercados sin canela y sin sus principales ingredientes. Harina y levadura, misión imposible en el súper. Los productos agotados ya no sirven como lamento, sino como inspiración. Una chica explota su creatividad creando maquillajes inspirados en los productos que la gente agota en Mercadona. Los rollos de papel higiénico y las pechugas de pollo ahora son la base de una auténtica sombra de ojos. Las mesas se transformaron en escenario de un verdadero crimen, a hacer puzles de mil piezas. Los puzles se agotan en toda España y las tiendas especializadas están saturadas. Pero lo cierto es que algunos juegos de mesa han salido de lo más profundo del armario. Para nada, ja que mate al parchís. Furor mundial por el ajedrez online para combatir el coronavirus. Adiós a los accidentes domésticos por saltar en el sofá. La solución está en la cama elástica. Aunque serán afortunados si consiguen comprar alguna. Más complicado lo tienen algunos profesionales. Nadador olímpico busca piscina de plástico. Así que recuerden que a falta de pan, buenas son tortas. Y que quien no hace algo es porque no quiere. Yo ya en la época del año que estamos, lo que realmente necesito saber es si voy a abrir ya las piscinas y las playas ya de una vez. Porque claro, si no, sigo con mis tres meriendas diarias. Querida mami, ayer fue tu cumpleaños y lo celebramos de una forma muy diferente a otros años. En esta cuarentena, cada uno estuvo en su casa, a kilómetros de distancia, pero solo físicamente, sintiéndonos a centímetros de ti con el corazón. Sé que lo sabes, pero este confinamiento me ha recordado lo importante que eres en mi vida. No me cansaré de decirte que eres y serás siempre mi referente vital, mi maestra de vida y mi apoyo incondicional en todo momento. Cuando pase esto, mami, saborearemos más que nunca los abrazos. Nos engancharemos en besos eternos. Nos reuniremos en familia. Y celebraremos la vida, pero sobre todo, no me soltaré nunca de tu mano. Te quiero. Llevábamos un nivel de vida en el que nunca teníamos tiempo, de nada. La frase de no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Y creo que si de todo esto aprendemos y después de esto somos la mejor versión de nosotros mismos, pues de algo habrá servido. Estamos trabajando entre todos muy bien, no solo los sanitarios, sino todos los colectivos que estamos ahí. Y todas las personas que están en su casa, lo están haciendo todos muy bien. Un abrazo y mucha fuerza. Ya está uno harto de tanta videollamada. Antes te han mandado mensajes de texto o te han mandado algún mensaje de voz, pero es que ahora no paran. La gente insiste, insiste. Hasta que no se lo coja, pues no dejan de llamar. Ya hacen la videollamada cuando quieren. Me han cogido con la bata de mi abuela aquí. Me han cogido con ya la cara súper demacrada. Me han cogido en pijama, me han cogido comiendo. Ya llega un punto que dice, uff, la videollamadita. No, no, no para, no para la videollamada. Sí es verdad que como cuando me digan videollamada, yo me meto un postureo que da miedo. Mi hermana el otro día se puso pestañas postizas, se pintó los labios, se puso un vestido. Y yo, hola, con el moño de doña Lola. Aquí las hojeras sin un fisco de corrector, toda despelujada. Todo el mundo hace videollamada y me tienen hasta las narices. ¿Cansado de las videollamadas? ¿Se ha inventado que está en la ducha para que no le vean con su peor pijama? ¿No sabe qué hacer para no coger el teléfono? Tranquilo, no es el único. A estas alturas son muchos los que están cansados de ponerse guapos para una cámara. Casi nadie consigue dar con la fórmula para ver a todos los participantes. Hay distintas posibilidades para ver una galería de forma que pueda ver todas las pantallas y ver a todos por igual. Ok, ¿dónde lo pone? Para ver toda la galería. ¿Para ver al mágico? Sí. Ah, porque estás con el teléfono, ¿verdad? Y dar instrucciones a distancia parece una misión imposible. Participantes. Ahí, ahí. Entonces, ¿y qué hago entonces? No, no sé cómo se hace esto. A veces nos olvidamos de que la cámara lo graba todo y puede mostrar lo más profundo de nuestro ser, como le pasó a la ministra de Sanidad belga. Búscate, búscate, búscate. Ya no podemos descaquearnos de hacer mal un ejercicio. Belga, que nosotros podemos. Seguimos. Y es que las videoconferencias pueden jugar muy malas pasadas. Chicos, tengo que contarles un rollo que... ¿Qué? ¿Por qué se va a dejar a la pisada de un odio y no va a hacer caso ya? Mi hermana es una gilipollas que es muy malo que es cajazo de ti. Tomi, Tomi, que a mí me miras. Desde hace tiempo no te quería decir nada porque... Que nos vamos a casar. Un micro abierto puede convertirse en su peor pesadilla. O también, en el momento más embarazoso. Pero lo cierto es que aunque a veces resulten odiosas, sin ellas no podríamos jugar al bingo. Al stop. ¿Lugar? Almería. O sentirnos más cerca de nuestros familiares. Aún así, prueben a llamar por teléfono. Porque a más de uno le hará muy feliz. Quería mandar todo mi cariño, todo mi ánimo, toda mi alegría a los canarios. Aunque alegría a vosotros, la verdad que no os falta. Yo estuve presentando la elección de la reina del carnaval. Y me acordé toda la vida, la alegría que allí se respiraba. O sea, necesitamos volver a tener carnaval. Y le dictamos que los canarios salgan a la calle. Bueno, los canarios y todos los españoles. Pero en especial vosotros con vuestra alegría, vuestro carnaval, besándonos por las calles, abrazándonos. Ay, mira, te digo una cosa. Cuando salgamos de esta, pienso volver a las islas para disfrutar de vosotros de otro carnaval. Os quiero muchísimo. Os ha dado toda mi fuerza. Y de verdad que esto va a pasar en un aire. Ya veréis. ¿Sabes de que estoy súper cansada yo esta semana? Estoy harta de las videoconferencias. O sea, me parece un exceso ya. Es que ahora la gente no te llama por teléfono. Todo el mundo te quiere hacer una videollamada. Y te pillan. En Gijama, en la cocina, en otros sitios. Ayer me decía un amigo. ¿Estoy oyendo tanta cisterna? Pero bueno, estamos perdiendo todo el pudor. Pero por no cogerlo. En el baño no tires de la cisterna cuando están hablando, ¿no? Bueno, pues algo que les pasó a mí. A mí una amiga anoche, y esto es literal, me ha llamado para decirme que se ha mosqueado con otra amiga porque la dejó colgada en una videollamada. O sea, la gente ahora realmente, lo de la videollamada, a las 7 teníamos cita con la videollamada. Y mi amiga se le olvidó y le montó un pollo que ¿por qué no había estado en la videollamada? Porque la gente se arregla igual. Sí, la gente queda. Claro, la gente queda y la gente se arregla. Y que te dejen tirado. Yo después del programa tengo un cumple. Es verdad. A mí una videollamada me parece un rollo. Porque esto debe estar, yo lo he hecho desde el primer programa. Esto está con 7, 8 personas a la vez. Ay, yo no puedo. A mí no se me oye. A ti sí. Bueno, pero depende. Depende. Hay videollamadas que bien. A mí lo que me tiene harto es que ahora ya de repente no hablamos por teléfono. Nos tenemos que ver todo el rato. Llámame, mándame un mensajito. Yo confieso que yo, por ejemplo, intento quedar los viernes porque como tenemos esta cita y claro, me apaño un poco. Pues eso, nos maquillamos, nos peinamos y estamos más apañaditos. Para mí es el día perfecto. Oye, yo no sé si se puede confesar lo mismo, pero confieso lo mismo. ¿El qué? Porque los viernes es cuando me arreglo un poco la barba. Y me pongo un poco en condiciones. El resto de la semana, como me videollames, parezco un cavernico. Un hombre de las cavernas. Yo también. Por eso. Hace un rato parecía un orco de Mordor. Venga, ya estará menos, Mery. Bueno, te voy a decir una cosa. Hablando con un amigo, es un amigo que tiene un trabajo importante y una jefa que es una señora importante, ¿no? O sea, que tiene mucho que ver con lo que está pasando de la crisis y tal, con los médicos. Entonces, él tiene que tener disponibilidad las 24 horas. Y claro, y entonces él me decía, es que le tengo que coger. Yo no puedo colgarle. Le ha pillado en la cama, dentro de la cama. ¿Dentro de la cama? Con videollamada. Dice, no me llama jamás. Todos son videollamadas. En la cama. Dice, me ha pillado en el baño. Y tener que cogerlo, subiendo así el teléfono, para que no me vea y decirle, es súper urgente, porque estoy como estoy. Es que, de verdad, la gente se ha olvidado de llamar. Soy Aitami Rodríguez, vivo en Telde, en el barrio de Las Remudas. Vine a Argentina de vacaciones. Y bueno, aquí me quedé atrapado por el coronavirus. Llevo desde el 23 de marzo intentando regresar a la isla, pero no hay manera. Siempre me cancelan los vuelos. Así que, la verdad que ya estoy muy desmotivado. Abuelita, si estás viendo esto, que sepas que pronto voy a estar ahí para comernos un potajito de los tuyos, tan rico que haces. El potajito de la iglesia, que es muy bien. Mi hermanito también, con mis amigos, que la verdad que me han enviado montones de mensajes que me regalgan las pilas, hacen que me sienta como un canaria. Estamos ya en otoño, invierno, de madrugada suele hacerse grado, después por el día subo un poquito más la temperatura, pero estoy congelado. Mirá que te lo llevas abrigo, y dices, no, aquí es pedaña. Que pase todo esto pronto. Venga, mi niño, suerte, mi niño, que vengas pronto. Los retos no paran, y cada vez son más los que se atreven con todo tipo de pruebas desde casa que llevan al límite la capacidad del cuerpo humano. Pero no hay que olvidar que el deporte en cuarentena se hace a puerta cerrada. Los retos no son solo de jóvenes, y los más mayores se apuntan también al desafío del cambio de ropa. El papel higiénico continúa como el complemento ideal para los challenges, y la dificultad va encrechendo, como también crecen los rollos de papel. Hacer retos con la pareja también es tendencia. ¡Ay, qué bonito es el amor! Aunque a veces el amor ciega y compartir un challenge es todo un riesgo. La paciencia es la clave del éxito, pero el equilibrio también es fundamental. Es casi tan importante como la buena coordinación. Si no, todos los objetos de casa corren un grave peligro. Ningún reto es imposible, y los sanitarios también dejan claro que ellos pueden con todo. Y demuestran, una vez más, que están todos a una. Hola a todos. Pues yo soy madre de un niño de seis años, de casi siete años, y una niña de tres. Y ya no sé qué hacer. Bueno, lo pueden escuchar de fondo, que no para de cantar con el micrófono. Mis vecinos están como locos, porque imagínense, los vuelve locos con el micrófono y las canciones. Y mi casa parece un museo literal. Tengo las ventanas llenas de dibujos, ya no sé qué más dibujos ponerles, no sé qué más inventar. Esa niña de un año lo lleva fatal, porque la pobre cada mañana se levanta, sale a la puerta, ella se pone su chaqueta, se quiere a la guardia, necesita su rutina, entonces, bueno, me pinta las paredes, porque ella ya no sabe dónde pintar. Desesperada, que llevamos ya un mes en casa con los niños, que hemos hecho croquetas, pizzas, galletas, bizcochones, pistas americanas, spa, hemos cortado uñas, hemos cortado el pelo, hemos hecho campamentos en el comedor de casa, pero es que ya no podemos más. ¿Qué crees tú que vamos a hacer los mayores cuando nos dejen salir? Bueno, ver a sus familiares, ir de guachinche, ir a la piscina para llevar a los niños. Por ejemplo, a tus padres, ¿qué les dirías que hicieran? Que dejen a los niños, o las niñas, en casa de abuelos, de los abuelos, y que descansen de los niños un ratito. Les diría, que nos dejen salir a la calle, no significa, que no nos sigamos cuidando, y lavando las manos. Poner mascarilla, y lavar mucho las manos. Que puede haber una persona que tiene un coronavirus, y no lo sabe, y entonces se lo puede pegar a otra persona. Bueno, ¿y hay algo de lo que estés harta de esta cuarentena? De que los profesores pongan muchas tareas. O sea, somos niños de ocho años. Por favor, en el colegio, hacíamos menos que ahora en casa. A ver, ¿y qué vas a hacer tú cuando se pueda salir de casa? ¿Cómo voy a vivir que me haces cosas de niños? Pues se tienden a quedar en casa. No pueden dar paseo nada más los hombres o las chicas que tienen perros. ¿Qué les dirías a las personas que están malitas? Les diría, que no se preocuparse, que los médicos y las médicas les van a curar. Que se recuperen pronto, y muchos besos y abrazos. ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Ganas de viajar! No puedes salir de casa, pero te has propuesto dar la vuelta al mundo en ochenta días. ¿El incerso te ha dejado tirado? ¿Tu interrail se ha ido sin ti? ¿El mojito en Puerto Rico? Ni en tus sueños, bonito. Pero no te preocupes, porque llega en tu chozo viajes. Esta novedosa agencia de viajes te permite viajar gracias a la tecnología de su app y sin necesidad de tomar el barco o el avión. Tú simplemente prepara el pasaporte, posa en tu rincón favorito de casa y nosotros te llevamos a las Maldivas o a la Conchinchina, a visitar la cima del Machu Picchu, a comprar el pan en París o ir de shopping por Nueva York. Descárgate la app de Entuchoso Viajes de forma gratuita y viaja por todo el mundo desde tu casa. No esperes más y pide a tus telejefes que te den televacaciones de tu teletrabajo para que televiajes con nosotros. Última llamada para los pasajeros de Entuchoso Viajes No te conozco, pero estoy seguro que eres increíble, que has luchado mucho en tu vida en cuestiones que otros no lo han hecho. Ahora la vida te ha parado un poco, pero siente lo más profundo de tu corazoncito que este momento pasará. No puedo imaginarme cómo te puedes sentir, pero quiero decirte que mucha gente aquí fuera está contigo. Confía que pronto te estará dando la brisa del viento, los rayos del sol en la cara y tus seres queridos te estarán por fin abrazando. No lo dudes ni un día, todo va a salir bien. Mucho cariño desde Tenerife. Le envío una carta dirigida a las personas de sanidad. Queridos, sé que estos días han sido complicados para todos, sobre todo para ustedes. Estoy segura que todos estamos muy agradecidos por sus esfuerzos, a pesar del riesgo que corren y a pesar de no dormir durante muchos días. Solo para mantenernos sanos, realmente me habéis hecho pensar que todos deberíamos ser como muchos de vosotros y he decidido que estudiaré enfermería para convertirme en enfermera. Con esto me despido. Besos. Hola, soy Mario, la gesta del grupo del Hospital Nuestra Señora Candelaria y gracias a los peques de la casa y a unos amiguitos han hecho unos dibujitos para darle fuerza y apoyo a todos los ingresados de COVID en el hospital Nuestra Señora Candelaria. Hola, ¿qué tal? Soy Omar Montes y quiero mandar un saludo a todos los canarios. Estoy deseando que pase ya todo el tema del coronavirus para poder pegarme unas vacaciones por ahí por Canarias que me encanta. Y nada, que nos vemos pronto. Importante también lo que he leído esta semana en un periódico de Canarias, en el Canarias 7 en concreto, decía que con lo que más llenamos la compra a los canarios es con cerveza y chocolate. ¿Se lo pueden creer? ¿Les pasa a ustedes lo mismo? O sea, que en general sería un poco saladito y dulce. Yo es que ¿sabes qué pasa? Que yo no bebo cerveza. Aunque viva con una alemán y la cerveza se la toma él, yo soy más de refresquito. Y yo también. Bueno, y fíjense lo de lo que he llenado yo la compra esta semana. A ver, así se ve ahora. No, así se ve. Ponerlo así a... No, pero tiene que llenar los cerdos. Así, así. ¿Qué es eso? Bueno. Huevos de Pascua. Huevos de Pascua que he hecho esta semana. Bueno, esto es un calcetín, ¿eh? Esto es una huevos que está dentro de un calcetín. ¿Pero qué es un calcetín? ¿Y esto qué es? Pues fíjense, porque vamos a ver, estos son huevitos de Pascua en formita de trébol, así, ¿vale? ¿Por qué los metemos en un calcetín? Porque los hervimos en cebolla roja para tintarlo. Y el calcetín es porque metemos un trébol para darle la forma, para que se quede la forma y al final esto es lo que he hecho esta semana. ¿Qué les parece? Porque yo a ustedes he visto, Sandra, que tú has hecho torrija y María un bizcochón, ¿o no? Yo estoy ya súper integrada en esto de las modas, al menos en la del fitness, yo estoy súper integrada. Pero ¿sabes qué me pasa en el supermercado? Me viene arriba y digo, venga, voy a hacer una torrija. Llego al supermercado, me voy a la harina, que estoy, a ver, estoy hablando de un estante inmenso, no había ni un paquete, quedaban tres paquetes de harina. Otro de los productos que han desaparecido. Nada más. Es que no hay harina. Y le digo el señor, digo, perdona, van a reponer y dice, ya hemos repuesto dos veces hoy, ya no quedan más dentro. Y me quedé sin harina. Y luego ya para las torrijas, fui a comprar canela y buscaba canela en polvo y canela en rama. Ni lo uno, ni lo otro, pero ni un frasco. Porque esa es prodigiatra, la gente debe ser que la necesita en su casa para venirse arriba. Y yo creo que todo el mundo ha hecho torrijas. A mí me ha pasado eso, Sandra, pero me ha pasado con la levadura. No la consigo en ningún sitio. ¿Y sabes por qué he podido hacer el queque? Porque mi vecina, la maravillosa vecina de todos los regalos, la de los regalos, me ha traído una bolsita con kit para hacer aquí bizcocho en Canarias Queque. Y he hecho mi primer queque porque ella me ha traído la levadura. Si no, no hubiera habido maniña. Oye, y el vecino, no te ha traído nada tu vecinito, no te ha traído nada el del Balconing, ¿no hemos evolucionado por ahí o qué? No. No, pero yo creo que porque no me ha visto bien. ¡Venga! ¡Que hasta aquí el fin de semana! ¡Vamos, peña! Me cago en la mierda, loco, pero ¿por qué? Los mejores amigos del hombre no dejan de sorprender. Después de su paseo diario crean nuevas formas de pasar el tiempo. Quedarse en casa no es excusa para dejar la moda de lado y estos perros a la última lo demuestran. Los humanos están llenando las redes sociales de retos y ellos no iban a ser menos. Para matar el rato siempre pueden jugar a juegos de mesa. Ver una buena peli para los más cinéfilos y aprender algo nuevo. Coser y orinar todo es empezar. Los típicos roces por convivencia amenazan la coexistencia pacífica. Mientras estas perras del vicillo se pasan goliciando todo el día. Mientras algunos retoman las clases de interpretación otros dejan volar su imaginación Estos días es muy importante trabajar en la autoestima. No parece un murciélago. Y esto es todo porque ahora llega la hora del baño. Yo me decía ya Miquel lo primero que voy a hacer cuando quiten el confinamiento si Dios quiere. Lo primero que voy a hacer es dar la vuelta a la isla con el coche. Me voy a parar en cada municipio niño y voy a tragar una de fanta una de vino y una de garbanzas una de espabada una de costillas y una de pollo y venga pa'lante. Hola a todos nos llamamos Daniel Claudia y Paula vivimos en Madrid pero nuestra madre es canaria y queríamos saludar a nuestros abuelos Ofelia y Ángel a todos nuestros primos Gabri Lara Aitana Nerea Marina y Alba y Mónica también a nuestros tíos abuelos Cheche Titarari y Titaelo y a todos nuestros tíos Juan, Ber, Casa Chiqui, Erlin Alexis Jasmine Helenita, Edi Carmen, Nacho José y Richi y bueno pues os mandamos un beso enorme y esperamos poder ir pronto ¡Os queremos! Posdata también estamos deseando ir al Caletón del Portito de Guimar Yo voy a 13 días en casa desde que salí del Hospital Universitario de Canarias diagnosticado con COVID-19 y comentarles que me encuentro muy bien que afortunadamente he superado el virus la verdad que pensar de la manera que entré hace unas semanas atrás en el hospital y verme como me encuentro ahora pues la verdad que estoy súper feliz y muy contento desde aquí quiero realmente transmitir a toda esa gente que está pasando por esto por este virus que tengan paciencia que saquen fuerza que estamos en manos de muy buenos profesionales y verán que saldrán de todas estas si me salgo del grupo me vuelvan a meter ¿vale? no sé es por salir un poquito ayer mi marido estuvo más tiempo de lo normal en el balcón tarda mucho no entrar no sé le gustará alguna vecina hola abuelo hola abuela te echamos mucho de menos yo también a ustedes y tú quieres y tú me echas mucho de menos porque yo quiero darte un beso de oso y yo quiero ir a cenar contigo pero no puedo porque está en coronavirus adiós te doy un beso grande abuela y abuelo los jugadores del club deportivo Tenerife y la unión deportiva Las Palmas están en el banquillo de sus casas mientras los demás no paramos de embostarnos viendo que no subiremos una sola foto de bañador este verano los futbolistas de ambos equipos no paran de entrenar para sacar cuerpazo en la unión deportiva Alberto de la Bella está todo el día con la garrafa de agua garrafa va garrafa viene y tiene a las mejores ayudantes para hacer sentadillas sus hijas Martín Mantovani se nos quita la camisa para ver que las tabletas de chocolate no se las come como nosotros él las conserva pero en sus abdominales pura fibra y cero grasa Fabio González parece que está en una clase de zumba agüita que electricidad y que elasticidad normal que el suelo de su casa brille tanto como pase así el paño chiquita maravilla en el club deportivo Tenerife Adrián Ortolá hace flexiones como nadie tiene un equipo de pesas que quien lo pillara porque yo no paro de pedir y están siempre agotadas pero Adrián no entrena solo su perrito con solo seis y sus movimientos parece un acróbata Alex Muñoz y Luis Milla están haciendo la cuarentena junto lo dan todo todo pero todo con el spinning y con este calor se quitan la camisa para que veamos que nuestros futbolistas siguen siendo chicos de portada con la vista del auditorio en Santa Cruz de Tenerife Dani Gómez se anima más muy conjuntado y demostrando que la cuarentena no puede con él ni el vértigo tampoco está claro que nuestros futbolistas del club deportivo Tenerife y la unión deportiva Las Palmas mientras los demás vamos camino de un cuerpo escombro ellos siguen siendo nuestros superhéroes hola soy Vitolo y nada quería mandar un fuerte saludo a a todo el mundo que está viviendo este confinamiento de de la mejor manera que todos podemos y bueno desde aquí desde mi casa mandar un mensaje de de resistir a todo el mundo porque lo vamos a sacar para adelante resistiremos bueno otro de los dramas de estos días dramas entre comillas son los planes aplazados las bodas que han tenido también que cambiar la fecha y el problema que produce en las parejas porque parece que no pero hay gente que se acusa una a otra incluso de que eso lo han hecho a propósito como si esto lo pudiera uno cambiar es un poco exagerado yo tengo una boda el 21 de julio en Lanzarote y espero por Dios que no se caiga esa boda por los novios por supuesto pero por mi vacancia claro yo tengo yo tengo una cosa también súper fuerte porque no sé qué pasa que esta semana mis amigas se piensan que yo soy psicólogo o algo porque me llaman todas las noches para hacer terapia yo voy a montar una consulta a partir de aquí y una amiga me pregunta lo siguiente oye Luis a ti te ha pasado que te está llamando vamos te está escribiendo más a menudo tu ex porque es que resulta que es que a mí me está volviendo un ex me está volviendo el pasado a escribirme hola que tal hola Pascual yo le decía pero cuánto tiempo hace que no te escribía tu ex y me dice bueno pues yo que sé año porque yo a ver a veces me hablo con mis ex pero vamos habitualmente y tal porque tengo buena relación pero claro yo le preguntaba a mi amiga pero la pregunta es a ti te porque esta amiga está pillada el ex también está pillada pero mi pregunta es a ti te ha gustado que te haya llamado tu ex porque claro y la respuesta y la respuesta la respuesta es ella no me la ha dicho pero yo creo que sí yo creo que sí hay que hacer seguimientos de esa historia a ti Carlos ¿eso te ha pasado o no? chica a mí me ha pasado a la interesa con mi ex tengo que hablar porque es la madre de mi hijo y entonces claro como está con ella aquí hay un pacto efectivamente o sea que sí a mí sí no a mí me ha pasado al revés tengo una amiga que también está pillada y de repente el otro día dice ¿sabes que llamé a fulanito? y le dije ¿por qué? o sea ojo porque me aburría un montón te llamé a ti yo es verdad que estaba trabajando te llamé a ti no podías hablar llamé a fulanita no podía hablar y entonces me puse a mirar la agenda y uno de los primeros un hombre y dije vamos a ver qué tal yo creo que mucha gente lo hace solo por aburrimiento que realmente no hay nada o la gente también se está reflexionando y está pensando muchas cosas a lo mejor poniendo sobre la balanza si la vida que tiene realmente es la que quiere tener cualquier pasado fue mejor o con quién te hubiera gustado pasar el confinamiento si con el que estás o con el que estabas vamos a romper un montón de parejas ojo eh yo no quiero eso ojo pero escúchame tu amiga tu amiga nos tiene que mandar un audio para que nos cuente toda esta situación de verdad chicos yo no puedo romper un matrimonio reintercionamos la voz Luis la hacemos como un testigo protegido hola canarias que tal soy Cici y bueno yo quería compartir con todos ustedes algo muy bonito que me ha pasado en el confinamiento resulta que teníamos una cita ese chico y yo para encontrarnos el día 15 de marzo y vernos en persona nosotros nos conocíamos por redes sociales esa cita nunca llegó ¿cómo? no pero eran tantas las ganas que teníamos de vernos que dijimos hay que hacer algo ¿qué hicimos? videollamada y a partir del 15 de marzo hasta el día de hoy hemos hecho videocitas todas las noches ¿qué tal? raro, original distinto pero bonito encontré una persona espectacular cuando menos lo esperaba y mírame aquí estoy diciéndolo a dos canarias un besito para ti mi niño nosotros nos íbamos a casar el 4 de abril y con el tema del coronavirus pues nos pudimos casarnos nos teníamos todos zanjados porque nos quedaban como 20 días un poco catastrófico todo por el tema de que claro tienes la ilusión tenemos una niña de 4 años que ya estaba súper ilusionada porque iba a llevarnos los anillos con nosotros delante de la iglesia pero bueno ¿qué vamos a hacer? esperemos que en este año podremos casarnos y que todo salga bien que es lo más importante yo he hablado con él sobre respecto a este tema pero ¿qué pasa? que él siempre ha estado trabajando los años que íbamos juntos él siempre ha trabajado ahora con el rollo de la cuarentena como está en paro está todo el día ahí metido sin hacer nada y él dice que es cuestión de tiempo que es cuestión de que esto cambie y esto se vaya adaptando a las circunstancias a lo que son normales de la vida pero claro si pasa esto y él realmente no me está ayudando a mí yo creo que no es el hombre de mi vida no sé es que me estoy planteando yo creo que no estoy enamorada de él y que no se merece una mujer como yo en su vida yo siempre estoy pendiente de todo de cómo está él de qué necesita de qué quiere comer y que basta la situación me está superando ¿Quién es más celoso? ¿Quién pide perdón primero después de pelear? ¿Quién es más paciente? ¿Quién es más necio? ¿Quién es más gracioso? ¿Quién le da más regalos al otro? ¿Quién cocina mejor? ¿Quién es el más papá frita? Bueno, aquí vamos, mira la cuarentena color morado mi hijo dijo papá yo quiero el color rojo pasión muchas horas en casa pueden hacerse eternas pero el que se aburre es porque quiere juegos, bailes y todo tipo de disfraces pueden ser los complementos perfectos para pasar una velada de cine cada objeto de la casa es usado para crear deportes nunca antes vistos tanta creatividad hace que lleguen a los salones clásicos como el Mario Kart o incluso competiciones como la MotoGP la familia es vital para desahogarse un poco otra opción es el ejercicio en casa pero el deporte créanme no siempre es saludable las puertas son las nuevas máquinas de gimnasio pero la calidad no es la misma y no hay que olvidar que antes del ejercicio hay que preparar el terreno aburrirse no es una opción y es que el arte de pasarlo bien los canarios lo tenemos dominado hola este mensaje va para mi tita Espe que le quiero decir que estoy deseando que esto pase muy muy pronto que la echo mucho de menos y que tengo ganas de irme de comida de fiesta con ella un abrazo grande chao hola quería felicitar a mi nuera es la primera vez de cumpleaños siendo mi nuera se llama fátima vive en el lomo magullo la edad no la voy a decir por si acaso pero quería que la felicitaran por favor felicidades mi amor te queremos él hace las necesidades básicas de un ser humano se levanta para ducharse ir al baño y poco más otra vez al sillón a ver la tele me tiene desquiciada pero es que no me está haciendo ni el amor o sea por la noche encima se acuesta se vira pulado no me toca no me dice nada yo no aguanto ya esta situación ni me mira que me pongo a hacer ejercicio también en casa porque claro yo me cuido y es que no me hace caso ni me mira bendita cuarentena la verdad porque me hizo darme cuenta de que todos estos años que he estado con él y que los he perdido hola amigos de resistiremos soy Marta y quiero mandar un beso a todos y los telespectadores desde casa precisamente desde aquí desde Canarias porque aquí me pillo gracias a Dios pues cantando en los carnavales de este año y quiero agradecer de todo corazón a todos los que me estáis apoyando desde esta tierra en este proyecto con esta canción que he escrito para este momento tan delicado que se titula Un Mismo Corazón y que bueno junto a la fundación Starlight y Sandra García San Juan queremos con cada descarga y cada visionado del vídeo en YouTube comprar una mascarilla hasta siempre chicos, chicas tengo vecinos médicos tengo vecinos bomberos guapos por cierto María y Sandra ¡Qué suerte! tengo una cajera del Mercadona que tengo tan bien cerca que me los cruzo claro, me los cruzo de vez en cuando ¡Qué suerte! y yo no sé si ya me huyen un poco porque mi actitud siempre es muchísimas gracias cuídense mucho los quiero claro, me quiero acercar también no me acerco por supuesto pero los quiero abrazar les pego como mi aplausito así un poco vergonzoso pero claro son como mis pequeños héroes que viven en la misma escalera claro yo no tengo de eso yo tampoco yo tampoco pero a mí me encantaría si yo tuviera o sea, al final me apartarían a mí me pasaría como a ti porque a mí me parecen unos superhéroes yo con mis vecinos a ver a ver cómo lo cuento esto es un tema delicado ¿vale? porque el lado divertido está empezando a ser menos divertido esta semana no han puesto música por ejemplo estoy un poco feliz sí, pero mira hay un matrimonio que ahora ya me incluye en su ronda de saludos porque ellos están como en un balcón y cuando yo los observaba desde la distancia con todo mi desconsuelo veía cómo ellos se despedían adiós furanito adiós sutanito adiós y ahora estoy incluida y yo me quedo como una niña chica mirando esperando que me miren y me digan adiós Sandra y yo te lo prometo oye que me emocionó un montón me sigue emocionando un montón a mí me pasa a mí me pasa Sandra me siento el momento del aplauso me sigue pareciendo súper entrañable y además me apetece muchísimo encontrarme con mis vecinos de enfrente físicamente me apetece un montón porque además cada día hay un poquito más de ellos ya sé quién está sola quién está acompañada pero además como es que hables una relación se saben cómo me llamo cómo se llama el niño los años el que no tiene yo tengo un vecino vamos a ver que ya de paso ya aquí me comunico vecino del cuarto derecha que ya está bien por las noches los fines de semana el pam 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 que a mí me gusta mucho me viene muy bien bailar un poco los fines de semana pero a las 5 de la mañana ya como se acabó bueno Luis lo que estás comentando es muy de señoro mírate eso oye señoro señor o mayor señor o mayor no es verdad pues yo estoy con Luis yo estoy con Luis también vamos a ver tengo 44 años que lo digo no tengo ningún problema en decir mi edad a mí lo que me pasa que yo no sé si les pasa a ustedes es que necesito que cuando llega el fin de semana realmente diga Luis llega el fin de semana no va a ser igual que el lunes el martes el miércoles el jueves y el viernes entonces yo lo que hago es el día de poner un poquito de musiquita pero en plan bajita me compro todos los hidratos de carbono que no como durante todas las semanas papa pizza pan necesito un poco sentir que por lo menos llega el fin de semana y que lo que antes hacía con mis amigos con mi pareja que salía a cenar pues por lo menos lo hago en mi casa no sé si les pasa a ustedes el fin de semana les cambia la vida un poco aunque sea a mí lo de los hidratos de carbono me pasa pero durante la semana eso empieza a ser ya eso empieza a ser ya también un clásico del confinamiento y es que los fines de semana nos damos todos los caprichos que yo digo ¿por qué? te lo puedes dar el martes o el miércoles yo en eso soy bastante más libre cuando me llevo me lo doy el día a día pues ha cambiado muchísimo antes hacíamos muchas cosas de muchos tipos y ahora pues solo hacemos una al principio todo lo que tenías que podías hacer era por lugares vacíos porque lo que antes habitualmente tú veías pues lleno de gente lleno de coches lleno de vida en resumen ahora era pues un desierto y entonces tienes que ir a buscar lo que donde está donde está la gente y donde está la gente ahora pues está dentro de las casas y ¿por dónde asoman? pues por los balcones por las ventanas por las azoteas y esas también fueron las fotos que empezamos a hacer en fin yo creo que el fotoperiodismo es esencial para dejar constancia de este momento es insólito y en tanto nuestras vidas como en trabajo y bueno estoy intentando aportar mi granito de arena solo me queda deciros que os cuidéis mucho y que todo pasa seguro un abrazo vengan a casa ¡Hola! aquí estamos toda la familia ¿cómo están? en La Palma en Santa Cruz en La Laguna vamos todos que es la hora de aplaudir hola mamá hola hola muy bien desde Plagen hemos querido contribuir a parar la propagación de este virus y hace unas semanas mis compañeros en fábrica se pusieron manos a la obra y hemos estado fabricando batas de protección individual las cuales hemos estado donando a distintos centros hospitalarios con este gesto queremos agradecer el esfuerzo que hacen todas aquellas personas que de una manera u otra están al servicio del ciudadano ¡Quédate en casa! ¡Oye! ¡Quédate en casa! ¡Dale, quédate! ¡Quédate en casa! ¡No sacas muchacha! ¡Hay un virus afuera! ¡Y el mundo está en cadera! ¡Ahí está el coronavirus! ¡Mira, italiano y chino! ¡Si no tomas medidas estamos bien jodidos! A mis alumnos de sexto de educación primaria de colección por las pías que os quiero muchísimo pero muchísimo y que estoy deseando volver a verlos sois unos campeones porque lo estáis haciendo genial que estáis dando un ejemplo a toda España de cómo hay que comportarse un abrazo abrazo grande y muchos besos ¿vale? Carlos ¿sabes lo que me ha comentado un montón de gente del programa de la semana pasada? Lo de tu abuela que claro tengo que contar que al día siguiente Carlos nos mandó una foto en nuestro chat que tenemos de WhatsApp una foto de su abuela y tienes que contarnos qué tal tu abuela esta semana tuvimos videollamada estaba estupenda estaba lúcida muy cariñosa me contó que estaba viendo el programa además que era una cita a la que no se escapaba que a veces también lo veía repetido porque no tenía claro cuáles eran los días porque como a veces nos ponen en redifusión a otras horas y luego me pasó una cosa graciosa yo les mandé la foto que había hecho esa captura del momento en el que yo desde mi teléfono hablaba con ella pero es que ella me ha mandado la foto de también la captura de cuando ella hablaba conmigo que me ha quedado alucinado porque no sé ni cómo ella se ha podido que ella sabe manejarse tengo la prueba o sea eso mis padres no lo saben hacer hacer una captura en ese momento no lo saben hacer el otro día salió la conversión yo tengo familia en Suecia entonces les mando los enlaces del programa porque ellos son los hermanos de mi padre son ocho hermanos son canarios pero que se casaron o se fueron a la península porque mi abuelo era militar y tal unos se fueron a Suecia otros a Noruega y mi tío el sueco de repente ve el programa y me pone que es que te lo tengo que decir porque es que no te lo vas a creer no se hizo el sueco mi tío el sueco me encanta de Sandra de Sandra le mando el enlace gracias Carlos por el programa me encanta oye la señorita Sandra no te puedes imaginar cómo se me parece a tu madre será claro más joven y le pongo yo de nada le he puesto de nada aquí está es la realidad y le pongo de nada cierto incluso en el carácter eso ya lo discutí pero se paró el punto de tu madre ya te mando te mando una de más joven las que te da las que te d MA o le pongo ines ellos ellos no McN ¡Vamos compañeros! ¡Juntos lo conseguiremos! Me encantaría lanzar un mensaje de orgullo, de orgullo de nuestra gente. Porque si hay algo que me ha llamado la atención es cómo seguimos conservando ese calorcito que nos caracteriza a los canarios. Cuando subimos a la guagua y damos los buenos días a todo el mundo o estamos dando un paseo y pasa un desconocido y enseguida levantamos la mano con un cariño enorme que seguimos transmitiendo a pesar de estar en la distancia. Y eso es lo que quiero, besos, todas las maneras me despierten, besos. Sea por la tarde siga viendo besos, luego por la noche hoy me den más besos pa' cenar. Y párate a ver que los que ya te quieren no miran eso, solo quieren ver ese guiño de ojos incomplejos. ¡Gracias! 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 Volveremos a ver el atardecer en la playa de la Concha. Volveremos a comer unas papitas arrugadas en el barranco de Guayadaque. Volveremos a ver la bajada de la Virgen de las Nieves. Volveremos a beber un buen vino conejero. Volveremos a bucear en la Restinga. Volveremos a bañarnos en las playas de Jandía. Volveremos a tomarnos unas viejitas al sol en Candelaria. Volveremos a llenar de vida nuestras calles, montes y playas. Volveremos a abrazarnos, besarnos y tocarnos. Volveremos a nadar, brindar y celebrar. Volveremos después de lo que quisiéramos, pero seguro que antes de lo que pensamos. Con más ganas y fuertes que nunca. Existiré, erguida frente a todo. Me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el punto que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré, resistiré para seguir sintiendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Resistiré para seguir sintiendo. Resistiré, resistiré.